hola familia hoy vamos a platicar de cómo le podemos sacar ganancia al juego con los map assets este vídeo está patrocinado por el showroom de color up color up trayendo color al metaverso de upland localizado en el 2645 brooklyn queen expressway de queens vayan a darse una vuelta y vean las diferentes opciones de marcadores para la casa de tesoros que ofrecen no sé si se han dado cuenta familia pero desde la apertura de londres muchos jugadores comenzaron a poner cajitas en sus propiedades para dejarles saber a los cazadores de tesoros que las visitas a estas propiedades están en lo mínimo por ejemplo pueden ver aquí esta cajita solamente cobran 15 upex otra cajita acá 15 upex y si escogemos esta acá 30 upex es lo que cobran por visita como cazador veterano de tesoros en especial de tesoros estándar siempre ando buscando qué propiedad cobra lo mínimo en visitas mucha gente cree que eso no tiene sentido para un jugador de mi nivel porque 5 10 15 upex los recupero en 5 minutos de mis ingresos pasivos de todas mis propiedades pero si nos pusiéramos a calcular cuántos tesoros estándar hago cada día perdería entre 2000 hasta 3000 upex en visitas por semana si visitó la primera propiedad que elija con esos upex que me ahorro puedo comprar una propiedad más en winneka en un mes en tokio comenzaron a hacer lo mismo y siempre visitaba las propiedades con cajitas porque el 95% de las veces cobran lo mínimo por visita esas cajitas en sí son donde se guardan los adornos para los edificios esos adornos pueden costar entre 5000 upex hasta 35 mil upex lo que color up nos ofrece son marcadores de casa de tesoros para nuestras propiedades a un precio accesible tienen marcadores grandes a la venta por 2310 upex y marcadores clásicos por 1575 upex pero ulises este vídeo es de cómo sacarle ganancia al juego con los map assets de déjenles demuestro cómo utilizo estos map assets para buscar tesoros estándar y verán que al poder identificar estos marcadores mi búsqueda de tesoros más rápida ya la vez me estoy ahorrando upex pero antes que continuemos familia dejen les platico que al final del vídeo les explicaré cómo podemos ganarnos unos de estos marcadores por participar y ver el vídeo gracias al showroom de color así es que sigan viendo el vídeo para que traten de ver cómo se pueden ganar alguno de estos marcadores bueno familia vamos a comenzar con una búsqueda de tesoros para que les explique que lo que estamos haciendo como pueden ver ahí la flechita marca hacia arriba estoy en santa clara tengo muchas zonas sin propiedades siempre trato de lo que llaman triangular donde está el tesoro me vuelvo muevo a una de mis propiedades ahora veo que se mueve hacia arriba la flechita y como que tengo tengo que triangular voy a moverme esta propiedad para ver si tengo que irme muy hasta arriba o si está aquí más cerquita de la primera propiedad donde me moví y como podemos ver si está bajito así es que no me puedo mover muy lejos ahora como caso mucho en santa clara me acuerdo que en esta zona hay un marcador de estos estos me ayuda para poder encontrar estas propiedades que cobran lo mínimo como pueden ver ahí está el marcador de casa de tesoros th sé que en esta propiedad este jugador de king cory solamente me va a cobrar 20 upex que es lo mínimo en santa clara viajo no tengo que estar buscando donde estarán las propiedades más baratas porque ya está marcado esto no es como nos puede ayudar otra cosa que les puedo enseñar miren cuántas visitas ya tiene este jugador y muchas veces familia dejen les explico le pongo pausa el vídeo ahorita con el juego del spark tycoon muchos muchos jugadores están visitando propiedades una y otra vez una y otra vez que cobren lo mínimo porque con ese juego se ganan cajitas como tesoros que les dan recursos y esos recursos con esos recursos pueden comprar nodos y les genera más recursos así es que muchas veces pueden ver que un jugador visita una propiedad que cobre lo mínimo muchas veces espero que eso me pase a mí para que cuando pongan mis marcadores para que estos jugadores sepan dónde está mi propiedad y me visiten cuando no quieran buscar tesoros pero miren nada más todas esas visitas en un ratito vamos a hablar sobre las ganancias bien aquí ando buscando dónde estará ese tesoro más o menos le calculo y miren lo que va a pasar aquí estoy buscando una propiedad de 20 upex y como cazador de tesoro esto me puede llevar entre 15 a 20 segundos encontré una lo bueno me muevo ahora vemos y todavía estoy lejos de otra propiedad ya está la flecha rojita sé que está más o menos hacia abajo y otra cosa también muchas veces los tesoros en santa clara tokyo están cerca de los sense de los aviones miren me tocó encontrar una propiedad de expedia de 20 upex brinco estoy cerquita junto a mi avioncito mi sent ya la vez tomó mi tesoro así es cómo funciona esto familia muy muy fácil este es el beneficio de andar en sí buscando estos tesoros y con estos marcadores uno como jugador como cazadores tesoros va a aprender dónde están estas propiedades a reconocer estos marcadores y los puedo visitar más rápido como dueño de esa propiedad esto hará que atraiga más jugadores a mi propiedad porque se sabe que muchos jugadores prefieren buscar propiedades que cobren lo mínimo para ahorrarse estos supex encontramos estas propiedades con marcadores y se nos hace más rápido a la búsqueda de tesoros por eso esta idea de marcadores de tesoros es una buenísima idea como les dije vayan al showroom de color up para que los vean para ver si les interesa algo así y en un ratito vamos a hablar de cómo voy a estar analizando las posibles ganancias que le voy a que tal vez les vaya a sacar a estos marcadores ya casi llego aquí como pueden ver al tesoro bien hay otro marcador de alguien más o un adorno esto me ayuda para poder encontrar esos tesoros más rápido familia y como pueden ver aquí mi explorador se está moviendo hacia arriba entonces no es necesario moverme otra vez y gastar 20 upex más es lo importante de estos marcadores como casa de tesoro es como me ayuda muchísimo y para ustedes si quieren sacarle ganancia al juego de alguna manera tal vez es esto les ayude a juntar un poquito de upex y tal vez en unas semanitas o un mes no se puedan recuperar su inversión de lo que gastaron a comprar estos marcadores y después será solamente ganancia dejen les muestro ese documento que compartiré dentro de una semana cuando haga un vídeo con los sorteos en un momento les digo que tiene lo que tienen que hacer para participar en estos sorteos de los marcadores pero quiero ver qué tanto de ganancia me puedo ganar en una semana como pueden ver a ver aquí familia empecé los puse estos marcadores en mi propiedad enero 24 hoy es enero 26 a esta propiedad por ejemplo ya les saqué 100 upex otra cosa familia muy muy importante que sepan dónde van a colocar esos marcadores importante que lo pongan en una ciudad donde la gente esté buscando tesoros todo el tiempo si están en porto no sé en orleans en nashville tal vez no les sirva muchísimo sé que santa clara san francisco queens manhattan rutherford tokyo qué más a londres tal vez berlín muchos de los jugadores siempre están ahí cazando tesoros estándar por eso elegí estos como pueden ver allá en tokyo tal vez será porque ya hubo expansión no me han llegado a ninguna de sus visitas desde que los coloqué pero veremos de una semana también esta propiedad en santa clara está un poquito alejada y tal vez por eso no me han llegado visitas así es que dentro de una semana compartiré los resultados de cómo o cuánto fue la ganancia que nos hemos llevado pero en fin ahora vamos a hablar de que lo que tienen que hacer para poderse ganar unos marcadores cortesía de color up bueno aquí tenemos las reglas familia eso lo que tienen que hacer para ganarse diferentes cantidades de boletos creo que está facilito no tienen que hacer mucho si se quieren ganar por lo menos un boletito bueno estos son los pasos para que ustedes puedan participar en los sorteos y llevarse esos marcadores de tesoros vamos a arreglar un total de 20 marcadores grandes y 20 marcadores clásicos los participantes de este evento podrán ganar más de una vez así es que pueden ganar más de una vez cada participante tiene la oportunidad de ganarse nueve boletitos para el sorteo así es que nueve oportunidades para ganarse uno o más de sus marcadores a los ganadores recibirán un mensaje para informarles que ganaron y ponernos en contacto de cómo tienen que reclamar su premio en fin el primero si quieren ganarse un boleto familia tienen que irse al ex o al twitter y tienen que hacer un like dejar un like al link del vídeo que voy a subir del youtube de este vídeo examinó ahorita ahí en el ex dejen un like y escriban el hashtag color de quien les enseño como es digamos que este es el link del vídeo que están viendo ahorita simplemente dejan un like y aquí en el post le ponen hashtag color es todo lo ponen hacen el post o el tweet como quieran ponerle y es todo va a salir su su nombre aquí en el historial y así van a entrar en él en el sorteo para llevarse un boletito ok para llevarse tres boletitos familia muy muy simple para ganarse tres boletos suben una captura de los marcadores de color up ya sea que tomen la captura de los marcadores en el showroom o encuentren los marcadores en las propiedades de otros jugadores por ejemplo la mía en el vídeo que les enseñe a les enseñe mis propiedades con los marcadores a los jugadores que busque ahí también pueden tomar una captura a esas propiedades o en el showroom suban esa captura al link de este vídeo por el ex o el twitter como quieran llamarle con el hashtag color up y marcadores de tesoros dos hashtags ok para llevarse tres boletitos es que pueden venir aquí al showroom que está en la parte noroeste de queens hasta acá arribita busquen este triángulo aquí y miren aquí está en una captura que se vean bien los marcadores y esto lo van a subir en el link de este vídeo igual lo ponen acá ponen la captura con el hashtag color up y marcadores de tesoros muy importante para que se puedan ganar tres boletos ok normalmente cuando cumplen bien las reglas les hago el like a su mensaje para dejar de saber que todo está bien ahora si se quieren llevar cinco boletos más visiten el showroom de color up en queens y suban la captura de su explorador al link de este vídeo por el ex o el twitter como quieran llamarle con el hashtag color up y marcadores de tesoros tienen que visitar el showroom y vamos a revisar en el box en para que ver si en realidad visitaron el showroom muy simple familia lo que vamos a hacer es venir aquí al showroom y como pueden ver yo visité el showroom esta mañana así es que calificaría yo para cinco boletos siempre cuando suba la captura de mi explorador aquí en en el showroom lo tengo que subir al tweet al post de este vídeo en el twitter con los el hashtag de color up y marcador de tesoros hacen eso cinco boletos muy muy fácil de participar filas solamente tienen que que hacer unas cositas recuerden que estos marcadores se los van a llevar gratis pueden que les ayude a juntar más supex o si los quieren vender tal vez eso también les ayude mil gracias al showroom de color up por patrocinar este vídeo no se les olvide visitar su página de internet www.colorup.me si tienen alguna pregunta sobre estos marcadores de tesoros pueden mandarle un mensaje dentro del juego a pablo guión isa o pueden mandarle un mensaje por el discord su nombre es pablo arroba color up no se les olvide mencionar que vieron los marcadores por el vídeo de youtube mucha suerte familia gracias por participar en este evento tenemos otros patrocinadores que regalarán algunos activos en vídeos futuros así que no se les olvide dejarle un like al vídeo prender la campanita y suscríbanse al canal que tengan bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso y